Hola mi gente bonita de Las Vegas, este día nos esperamos con otra pachanga con metal de Durango. El sábado venados de Sonora y el sábado por la noche tiramos la casa por la ventana con Don Paul Urias. Y el domingo no te pierdas la música de banda Zacatecana de Tony Flores.